Nuestra amada y poco valorada Perla del Fonce pide a gritos el apoyo de la comunidad local y visitante. ¿Qué tan difícil puede ser botar las basuras en el lugar indicado? ¿Cuántas personas habrán notado la avalancha de basura que se veía en las laderas del río? ¿Alguien se ha detenido a pensar cómo viviríamos en un racionamiento de agua mucho más amplio? Las empresas de aseo hacen el debido saneamiento a las zonas requeridas. Pero está en nuestras manos hacernos responsables de la suciedad que nosotros producimos y, de paso, llamarles la atención a aquellas personas que, cuando conducen o van por la calle, se les afloca la mano para botar la envoltura de su dulce. ¿De qué sirve tener el privilegio de tener fuentes hídricas tan imponentes si desperdiciamos el agua en plena temporada de sequía, aún sabiendo que quedan al menos dos meses más de verano? Recordemos la majestuosidad del balneario Pozo Azul. Sus aguas azul con verde lo convirtieron por años en un punto turístico reconocido por locales y visitantes. Hoy, después de cuatro años de olvido, sin una administración que lo preserve limpio, paga las consecuencias de un fuerte verano.